Hola, mi nombre es Tiara Muñoz, yo soy coordinadora del área de Emprendimiento y Desarrollo de Proveedores de la Fundación Joyri. Estamos acá en esta hermosa actividad que es el lanzamiento de la Escuela de Emprendedoras Atrévete a Emprender. Hemos tenido una maravillosa convocatoria con 50 mujeres participantes y en este momento están aprendiendo a elaborar pastas frescas con el actor Álvaro Morales y emprendedor también. Hola amigos y amigas, soy Álvaro Morales, soy actor, pero por estos días y ahora también soy cocinero y en este minuto me encuentro en un lugar maravilloso, con gente maravillosa. Estas son todas micro y pequeñas emprendedoras, mujeres, mujeres, señoras de acá de la zona de San Pedro de Atacama, de tener experiencias de talleres. Entonces yo ahora le estoy haciendo un taller de cocina, en este caso le estamos haciendo un taller de pasta. Este lanzamiento es el resultado de un trabajo colaborativo que hemos desarrollado con el Centro de Negocios de San Pedro de Atacama, de Cercotec, y con AIEP a través de su plataforma de autoformación, también con la Ilustre Municipalidad que nos va a impartir algunos talleres. Hola, soy Justo Zuleta Santander, alcalde de la Comuna de San Pedro de Atacama, y estamos aquí compartiendo en la Escuela Emprendedora. La verdad es que ha sido un ejercicio muy motivante, muy reconfortante, de ver cómo todas las emprendedoras están ahí encantadas trabajando con Álvaro en estos primeros talleres, y también ver cómo la motivación la lleva adelante en este emprendimiento en conjunto, y sobre todo con toda la energía y la colaboración de las instituciones que aquí se presentaron. Muy buenas tardes, hoy nos encontramos en el Espacio Terra Viva, acompañando a todas las emprendedoras mujeres quienes se han acercado en este momento a realizar un taller de gastronomía en conjunto de Álvaro, nuestro actor, con el objetivo de poder ir fortaleciendo, también intercambiando experiencias en relación a emprendimientos, y también generar mayor autonomía económica y fortalecimiento a las pymes. Vino al lanzamiento de Emprendedora, mi nombre es Edith Vélez, vine a aprender, a conocer un poco de cómo preparar las pastas, y también a la vez vine a aprender el tema de la preparación del cordero a jugo, aprendí mucho, me gustó. Ha sido una experiencia increíble, lo hemos pasado, no te digo, ahí tenemos un corderito que se está haciendo, y tenemos otra salsa de champiñones, vamos a comer exquisito, tenemos productos de la zona, vinos, ha sido todo el de escuela. Los invito a conocer a la Fundación Ori y sobre todo, Tierra Viva, que es un espacio hermoso.